Y Joepú es un tema rebelde y atrevido, muy característico del atrevi quien siempre se planta firme, y sin miedo ante los defectos y abusos por parte del sexo opuesto. Asimismo, Karol G en sus canciones también se ha reflejado como una mujer fuerte, empoderada e independiente, que no necesita de nadie para lograr lo que quiere. En el video, estos dos talentos se convierten en heroínas de una película de acción, y demuestran todo su poder femenino, y dominio ante el hombre que las lastimó, saliendo invictas de sus engaños. Al unir la sinergia entre estas dos estrellas, quienes comparten un mismo lema, la vida es corta, pero la noche es larga, let's have fun, logran transmitirle un mensaje positivo a las mujeres para que crean en ellas y se valoren dentro de una relación. Mira también. Punto. Mira también. Mira también.